¡Hola de nuevo amigos y niños de iKínder B! En esta oportunidad les vengo a contar cómo deberían haber hecho su desafío de convivencia y ciudadanía 1. ¿Se acuerdan lo que tenían que hacer? Mmm, exacto. Había que escoger un juego colaborativo, de los que les mostré o cualquier otro. Practicarlo con la familia, respetando las reglas y las normas. A continuación, los invito a ver cómo una familia juega correctamente al que no caiga. ¿Vieron cómo ellos trabajaron en equipo para que no se les cayera el globo? Si ustedes lo hicieron así, los felicito. Ahora veremos uno de los errores que se pueden cometer jugando al que no caiga. Presto mucha atención. El error está en pegarle demasiado fuerte al globo, ya que el compañero no lo podrá alcanzar y además le puedo pegar en la cara. En el siguiente video veremos cómo juegan correctamente al juego llevando el balón. ¡Mira qué bien lo hacen! ¿Vieron cómo iban al mismo ritmo para que no se les cayera la pelota? Si ustedes lo hicieron así, está excelente. Ahora veremos cómo esta pareja cometió un error al jugar llevando el balón. ¿Qué podrían haber hecho mal? Se dieron cuenta que la niña se alejó demasiado de su compañero, provocando que se descoordinaran y se les cayera la pelota. También les mostraré cómo esta pareja juega correctamente a las carreras de tres pies. ¡Miren qué bien lo hacen! Muy bien, esta era la forma correcta de hacerlo. Coordinarse e ir al mismo ritmo para que así ninguno de los dos se cayera. Ahora verán un pequeño error que les puede pasar a todos los que juegan a las carreras de tres pies. Presto mucha atención. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? La niña se cayó. ¿Saben por qué pasó eso? Al ir descoordinados, es decir, a diferentes ritmos, la persona que iba más lento perdió el equilibrio y se cayó. ¿Se dieron cuenta de algo muy importante? En todos los juegos era fundamental que los participantes se pusieran de acuerdo así trabajar en equipo y coordinadamente para lograr las metas. ¡Ah! Y por último, al finalizar cada desafío, debes completar tu bitácora. ¿Y cómo hacemos esto? Les presento la bitácora del alumno, la cual debes completar al finalizar cada desafío. Puedes completarla en tu cuaderno o si lo deseas, imprimirla. Tienes que escribir tu nombre, la asignatura, el objetivo del desafío de aprendizaje, el nombre de tu profesor, tu curso y la fecha. Luego, marcar con una X el emoji de cómo te sentiste respecto a lo aprendido. Finalmente, responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí en este desafío? ¿Cuándo hice consultas a mi profesor? ¿Qué me faltó por aprender? ¿Aplicaré lo aprendido en otra ocasión? ¡Y listo! ¡Nos vemos muy pronto en otro desafío!